Vamos a salvar la jugueta y la jugueta Si, ya, vamos a probar muchachos, ya Ah, es buena esa Eso, eso Eso, gracias a la jugueta Vale, vamos Chacho, ya, vamos Dale, pumba Te hizo probar Te quedan dos minutos Ahora usamos, güey Eh, no comenzamos Vamos, macho Vamos, macho Oh, oh Ya tengo Ah, no, no, no No lo debes decirme tranquilas, amé como son bellas y amé el beso de mi vida.